PASTELA Hola, bienvenidos a la pastela número 9 que me tomé el atrevimiento en titular Lilita Carrió, tortillera voy a hacer una serie de pastelas en donde vamos a debatir el tema de la homosexualidad, lo gay, lo lésbico y la argentina a través del arte, poniéndolo en contexto para esto tengo que presentarles a mi compañero de travesía es un sireno, es un merman es una de mis cosas favoritas hace unos 10 años, cuando trabajaba en política yo vi como Lilita Carrió circulaba por ciertos círculos lésbicos bastante hardcore, no hardcore en términos de S&M sino hardcore en términos de que realmente activos me refiero a este grupo de muchachas así butch y gordas que no salen y tienen muchos gatos y una mañana, por razones de trabajo la llamé a su celular yo no militaba con ella y nada por el estilo pero estuvimos en contacto por trabajo la llamé a su celular y estaba en casa de una amiga lesbiana dándose una ducha luego en una reunión recuerdo que me dijo no me acuerdo por qué pero me dijo vos no tenés una mirada fálica me llamó mucho la atención como planteo me quedó claro que era lesbiana la pregunta que siempre me hice fue ¿por qué una persona que aspira a un lugar de tamaño y de representatividad? no lo blanquea y la segunda pregunta es si es justo pedirle esto este fue un debate que tuvimos en el blog hace poco lo dejé picando porque quería abrirlo en grande y esta va a ser la forma de empezar a plantearlo la pregunta entonces es ¿cómo se representa el lesbianismo en el arte? ¿y para qué se usa el arte en el lesbianismo? el concepto homosexual es una invención de la medicina del siglo XIX Michel Foucault en el primer volumen de su historia de la sexualidad dice que de acuerdo al derecho antiguo y canónico lo prohibido era la sodomía y los sodomistas no eran más que los perpetradores de ese delito puntual sin embargo en el siglo XIX el homosexual deviene un personaje al que se le asigna un pasado una infancia un estilo de vida y hasta una anatomía indiscreta y posiblemente una fisiología misteriosa mientras el sodomita fue en la historia una aberración temporaria el homosexual es ahora un género en el caso específico de la penalización del acto nefando así se lo llama es decir el acto de sodomía el acto de indecencia sodomita solo podía ser perpetrado por hombres esto generó un vacío legal y conceptual para las mujeres lo que mostró la imposibilidad siquiera de imaginar la la palabra lesbianismo como dice Judith Butler ser algo prohibido genera la posibilidad discursiva de dar vuelta a esa prohibición los hombres en cuanto gays éramos prohibidos y esto permitía la posibilidad de una acción contrahegemónica es decir si ser gay es un crimen existe la posibilidad de la descriminalización en el caso de las mujeres esto parece ser más complejo y esta invisibilidad que la sociedad da a la cuestión lesbica también es una invisibilidad que al menos en Argentina ellas se dan en sí mismas ¿empezamos? los círculos gays incluso los lésbicos funcionaban por su carácter potencialmente ilegal como cofradías con sus propios códigos y normas esto se puede ver en la fotografía de Alice Austin en donde se hace evidente algo que en su propia vida y en la actualidad se oculta digo esto porque su casa ha sido convertida en patrimonio histórico del estado de Nueva York por el tipo de fotografías que sacaba pero en su website no se menciona ni una sola vez el hecho de que esta fotógrafa era lesbiana y no solo eso sino la primer fotógrafa lesbiana otro caso mucho más cercano en el tiempo es el de Susan Sontag que cuando muere en el largo obituario que le dedica el New York Times ilustrado por Annie Leibowitz no se menciona ni una sola vez la relación que mantenía con dicha fotógrafa consultado en New York Times al respecto su portavoz se limitó a decir que como no había fuente autorizada que podría confirmar eso se había elegido ignorar el tema para evitar el poco grato aroma del eufemismo Sontag como yo no creemos en los eufemismos por lo cual esto suena a zanata algo que estas lesbianas tienen en común es cierta voluntad por permanecer en el closet ya que me da la impresión que la lesbiana se pregunta como mujer una vez que salgo del closet en un mundo meramente masculino ¿hacia dónde voy? ¿al living? ¿al dormitorio? ¿al cocina? ¿al sótano? ¿al bar? ¿al universidad? a esto se suma y esto lo digo como gay que para salir del closet uno tiene que reproducir el closet una y otra vez ese es el punto en el que uno comienza a no solo ser gay sino a trabajar de gay o justificar la propia vida a través del ser gay en otras palabras salir del closet solo implica la generación de más incertidumbre y el closet genera la promesa de salir de él y encontrar un tipo de redención que nunca llega es por esto que la relación entre arte y lesbianismo en Argentina es sorprendentemente inexistente al momento de tener cierta referencia visual a lo poco que uno se puede acercar es a casos como María Luisa Benberg sublimando dicho lesbianismo en una soledad malentendida de Camilo Gorman o Sor Juana Inés de la Cruz en el que la cámara aparece como una suerte de extensión fálica de las expectativas de la directora en artes visuales ejemplos como el de Gachi Jasper o Luciana Lamote hacen un bloqueo de sentido oculto tras una pose conceptual que hace que su arte sea una suerte de velo o de pantalla de iglesia bizantina que oculta en lugar de mostrar el hecho de que Julia Converti curadora de algo en Artebá Orlíben Saccard dueña de una de las peores pero posiblemente más influyentes galerías de Buenos Aires Marcela Friedman Larissa Schmuth por dar solo algunos ejemplos sean protagonistas en el mundo del arte vernáculo es más bien una coincidencia y no creo que tenga mucho que ver con la estrella relación que el desarrollo del sistema institucional del arte ha tenido con el movimiento lésbico y gay en el mundo digo esto porque la emergencia del movimiento gay está estrechamente relacionado con el mundo del arte pero fundamentalmente lo que hace a esa deformación conceptualista consagrada por Sachi y los YBA los Young British Artists en donde el arte se apropia de los principios de la publicidad por un lado y la propaganda política por el otro es decir el mundo gay se acerca al arte solo para usarlo como medio de comunicar un mensaje pero en Argentina pareciera que no hay mensaje que comunicar las lesbianas parecen ser como los primeros cristianos en las catacumbas practican los suyos fuera de la mirada pública si el lesbianismo implica identidad esa identidad es invisible o al menos no es mostrada públicamente en Argentina no hubo movimientos como el inglés de Joint Lesbians United que pintaba con grafiti el centro de Londres de manera ilegal estas intervenciones fueron clave para lo que luego fueron los activismos neoyorquinos de visualización y concientización en torno de la problemática del SIDA este tipo de estrategias en su asociación con el mundo del arte adquieren cierta pátina conceptualista pero lo cierto es que son modos de ganar visibilidad para la protesta o para colocarse datos temas en la agenda pública en el mundo históricamente esto estuvo relacionado con los gobiernos neoliberales de Thatcher y Reagan que consagraron a la idea de familia como mecanismo de control social y pronto avanzaron sobre la regulación de la industria del porno y la obscenidad como enfermedades públicas esto fue conocido como las guerras culturales y en torno de ellas varios temas se confundieron por ejemplo SIDA con promiscuidad en baños públicos y saunas por lo cual se decidieron cerrarlos esto recuerda a la decisión del intendente Ibarra de cerrar las discotecas tras el accidente la catástrofe de Cromañón la causa fue la corrupción política en ese caso en la habilitación de las discotecas y de kioscos si se quiere y en el caso del movimiento gay un similar desplazamiento de la agenda política tendiente al control social ocurrió pero en Argentina la transición democrática y la personalidad promiscua si se quiere del líder neoliberal de Menem impidió que esto ocurriera así llegamos a las fotos de Honey Lee Cottrell en donde la fotógrafa dice que las imágenes del libro son una retaliación punto por punto del daño que la sociedad en particular le infligió a ella este tipo de fotografía plantea el tipo de cuestión que quiero plantear como problemática en el caso argentino ya que la imagen que estamos viendo no destila ningún problema con su objetivización esto se da de lleno con los preceptos del feminismo que parece ser el modo en que hasta ese momento en Estados Unidos y siempre en la Argentina el arte lésbico pareció sublimarse en otras palabras si esto lo veía María Luisa Benberg este tipo de imágenes se hubiera ofendido como una señora pacata este tipo de fotografía plantea baluartes feministas pero de una forma totalmente objetivizante de ahí pasamos a Kathy Kay quien en su álbum de foto lésbico la vida de siete feministas lesbianas de 1987 sigue a siete lesbianas en su vida cotidiana y de alguna forma la mostración de ese mundo privado se transforma en una forma de inserción pública este tipo de aceptación del mundo privado lésbico solo existe en la Argentina en ocasión del matrimonio igualitario y siempre se plantea visualmente en el plano de la protesta y es según entiendo en la muy desafectada relación del mundo gay argentino con la cuestión del SIDA que se pueden ver las diferencias en la relación entre la acción política y el campo visual de algún modo la cuestión lésbica queda en materia artística absorbida por la emergencia del movimiento ACT UP a principios de los noventas ACT UP genera la primera división generacional importante en el movimiento internacional gay ya que las generaciones anteriores vieron con horror como ciertos instrumentos visuales de la propaganda política y de la publicidad eran usados para el posicionamiento estratégico de la causa esto desplazó la discusión lésbica al terreno político claro está lo que ACT UP recupera es el uso por ejemplo del triángulo que vamos a ver ahora que era el símbolo en el que se marcaba a los homosexuales en camino a los campos de exterminio nazi y esto debía ser piedra de unidad para al mismo tiempo generar escándalo su resignificación se dio en la monumental movida del silencio igual muerte que tiene que ver con la indiferencia del establishment norteamericano para con el virus del SIDA que solo pareció romperse parcialmente con la muerte de Rock Hudson cuando Ronald Reagan se ve obligado a hablar es aquí cuando William Olander curador en jefe del New Museum en New York invita al grupo que había empezado con ACT UP y termina llamándose Grand Fury a hacer una muestra y es acá en esta muestra en donde se consagra públicamente este tipo de estética volviendo al Grand Fury después del New Museum son invitados a la Bienal de Venecia en donde hacen en el año 90 una intervención con fotos del Papa y un mensaje claramente anticatólico acá se dividen las aguas entre aquellos que los acusan de kitsch y propagandísticos y los otros que los acusan de ser una alegoría conceptualista a la libertad de expresión es decir no es casual que el New Museum haya estado involucrado en todo esto que es el tipo de museo que consagra esta suerte de post conceptualismo que abraza la publicidad y se transforma en arte es imposible entender por ejemplo el arte como arte de Nicola Constantino sin ver lo que ocurre con este movimiento digamos transpublicitario y deformante del conceptualismo por otra parte vemos como la influencia de un grupo en particular y un modo de curar puede definir la forma en que se ve un grupo social digo esto porque el mensaje gay y lésbico se perdió al dar ese grito el ser humano quedó diluido en el mensaje político y esto quizás refleja la vida de las generaciones subsiguientes en la superficialidad de ese mensaje político en este esquema vemos a la casa Brandon en Argentina a toda la movida del matrimonio civil y yo llamaría esto parte del discurso Madonna en donde se produce un vaciamiento y relativismo moral que es aplicado a una forma de acción política el momento de quiebre de todo este discurso ocurre en 1989 cuando la Corcoran Gallery cancela la muestra de Robert Mapplethorpe y el senador norteamericano Alphonse D'Amato rompe al Cristo en Piz de Andrés Serrano en cámara desde ahí los artistas se dividen en dos grandes campos uno son los que apuntan al shock y otros son los que se orientan a codificar sus planteos gays en un lenguaje de arte de élite a esto nos dedicaremos la semana que viene en la pastela número 10 en donde entramos a el arte gay y Argentina